Bueno, vamos a ver cómo podemos crear una nueva actividad evaluable dentro del cuaderno del profesorado para que luego la vinculemos al currículum por conferencia Volvemos al menú alumnado y dentro de alumnado el seguimiento académico que es donde nos aparece el cuaderno de clase Si vamos al menú actividades evaluables nos aparecerá la opción de crear estas actividades que queremos calificar Tendremos que elegir el curso, la evaluación y demás La categoría, si la marcamos, ya nos aparecerá seleccionada si no, no hay problema Le vamos a dar a crear nueva actividad y a partir de aquí nos aparecerá este menú En este menú ya nos aparece el alumnado y la evaluación Tendríamos que elegir en qué categoría, si no lo hemos hecho antes irá la actividad que vamos a crear Por ejemplo, en este cuerpo humano Describimos la actividad evaluable en concreto que vamos a trabajar Vamos a poner una descripción que no sea cierta en este sentido Una descripción corta, que esta es importante porque es la que luego nos va a aparecer en el cuaderno Como son muchas columnas, nos aparece resumido Nos aparece la descripción corta Un detalle que podemos definir Podemos definir el detalle de esta actividad Y aquí, bueno, pues explicaremos un poco de qué va la actividad Es importante que sepamos que este detalle no solo nos aparece a nosotros Sino que a las familias a través de PASEN o de I-PASEN Les aparecerá como un poco una explicación más concreta de la actividad Que muchas veces con el título a lo mejor no es suficiente A partir de ahí, tenemos que configurar este menú inferior Por supuesto, una actividad va a tener una calificación porque para eso la vamos a evaluar Y es importante que en el sistema de calificación Si queremos que se vincule al cuaderno del profesorado Y por tanto, a la ponderación de los indicadores De los criterios que tengamos configurado en el centro Tenemos que elegir la opción de número abierto Evaluación del aprendizaje Las otras opciones no están diseñadas Para vincularse al módulo de competencia Entonces, le daremos al número abierto Evaluación del aprendizaje Y nos aparece aquí ya una explicación De qué números podremos usar En este caso, de 0 a 10 Y con hasta dos cifras decimales En la hora de registrar la evaluación El módulo de evaluación por competencia Nos servirá para registrar Con qué indicadores está relacionado Elegiremos un instrumento De todos los que hayamos configurado en el centro Si no sabéis cómo configurarlo En los tutoriales sobre la creación de UDI Aparece y podéis consultarlo Bueno, vamos a imaginar que esta la vamos a evaluar Con un cuestionario a través de una aplicación Y luego tenemos todos los indicadores De el área que hemos seleccionado En este caso, ciencia de la naturaleza Todos los indicadores disponibles Para dentro de la UDI Bueno, pues imaginaros que vamos a evaluar Este indicador Y este otro Si evalúo, puedo evaluar un solo indicador O puedo evaluar más de uno Tenemos que tener en cuenta Que la calificación que le pongamos A esta actividad Que hemos llamado prueba Será la que se incluya Dentro de la evaluación del indicador 1-2 O del 2-2 La misma nota irá para ambos indicadores Si queremos que cada indicador Tenga una nota distinta Para ello tendríamos que crear Una actividad para cada uno de ellos En cuanto a la planificación Nos aparecen las fechas Que por defecto tenga Nuestro centro Para este trimestre En este caso, la primera evaluación Yo aconsejo que la dejemos Salvo que tengamos muy claro otro periodo Pero si tenemos este periodo abierto En cualquier momento Desde esas fechas Podemos incluir una nota Una calificación en esa actividad Incluso si realizáramos la actividad Varias veces a lo largo del trimestre Podríamos incluir varias notas Porque el cuaderno tiene Digamos así, una hoja O un cuadrante Para cada uno de los días En los que yo quiera introducir calificaciones El módulo comunicaciones y avisos Nos permite saber Nos permite marcar Perdón Para cómo queremos Interactuar con la familia ¿Vale? Mostrar y comunicar a la familia Publicar la nota Si queremos que verla Si queremos que la vean Incluirlo en nuestra agenda En la de los familiares En todas o en ninguna Eso dentro de ISENC Que nos aparece el calendario Pues nos aparecería marcado Marcar solo la fecha de inicio Para que la familia sepa O marcar solo la fecha de fin Eso en el caso de que tengamos seleccionado Algunas de las agendas ¿No? Bueno, yo realmente No lo tengo marcado habitualmente En ninguna agenda Pero si tengo que se le comunique a la familia Y se publique la nota Cuando En el momento que Que yo introduzca una calificación En la actividad Información adicional Nos sirve por si queremos Aclarar algo más O incluso Ajuntar un documento Imaginaros que Bueno, que queremos Ajuntar un PDF Sobre cómo ha sido la prueba O para que los conozcan las familias Y el alumnado destinatario Si No marcamos nada Esta tarea Esta actividad Nos va a aparecer en todo El alumnado de la clase Pero podemos Atendiendo a la diversidad Podemos marcar Una asignación parcial Y solo incluir Algunos de los alumnos Que Tenemos en este grupo Que hemos marcado Una vez que hemos terminado Le daríamos a A validar Y nos aparece aquí un mensaje Que No es el típico que le damos a aceptar Así que tenemos que leerlo bien Simplemente nos dice Que si le damos a aceptar En este momento En el que creamos la tarea Se le mandará un aviso Por e-mail O por la mensajería interna De ICN Que ahí pasen A las familias De que se ha creado la actividad Con sus fechas Para que sepan Cuando El alumnado Va a Realizar la tarea Si le damos a cancelar No se envía el aviso De haber creado la tarea Que es lo que Yo suelo hacer en mi centro Le doy a cancelar No estoy continuamente avisando A la familia De las tareas Que estoy creando De las actividades Que estoy creando Pero la familia Como hemos marcado En el módulo De comunicación y aviso Si verá la nota Cuando Cuando yo introduzco Una calificación Pero No estoy mandando Continuamente Sobre todo porque A veces nos ponemos A crear tareas A algunas horas Que no tenemos que estar Continuamente avisando A la familia Bueno Pues este es el vídeo De cómo crear Una actividad Evaluable En principio No está relacionada O no está directamente Relacionada Con ninguna Con ninguna UDI Que eso lo veremos En otro tutorial Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo